¡Buenos días! ¡Saludos a Archuligital! Estamos completamente en vivo aquí desde el jardín de San Francisco. En este momento hay un bici paseo, este domingo de los 500 años. Aquí por San Francisco de Almoloya van en este recorrido. Estamos completamente en vivo en esta mañanita. Un poco sereno en este bici paseo de los 500 años de la Fundación de Colima. Así que si pasan por la avenida Pino Suárez en estos momentos, tomen sus precauciones y usen vías alternas por el tráfico. Pero está muy cortita, así que si andan por aquí cerca y se quieren meter al bici paseo, pues vayan, vayan. De este lado va la alcaldesa Margarita. Gracias por acompañarnos en mi Archuligital. Nos despedimos en esta mañanita, nubladito, a gusto. Yo soy Rogelio Rubio y soy algo más aquí en Archuligital. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.